Antes de que me quede sin corazón Voy a decirte todo lo que me pasa Te quiero a cada instante, lo sabe Dios Aunque quererte tanto también me mata Y es el viento en tu pelo, tu libertad La que me muerde, es el deseo constante de amarte más ¿Qué quieres que le haga si cuando me clavas la mirada Se vuelve loco mi pensamiento? Nunca lo digo, pero lo siento En cada momentito que tú me tienes Ya estás conmigo, lluvia de estrellas que se dispara Ni lo bajito que me hace falta Ni lo bajito que me hace falta Me pierde tu manera de sonreír En tu sonrisa cabe la luz del mundo Niña traviesa quisiera repetir Los besos que nos faltan uno por uno Y esa duda negra en el corazón Que a veces tengo Si tú la coloreas será mejor ¿Qué quieres que le haga si cuando me clavas la mirada Se vuelve loco mi pensamiento? Nunca lo digo, pero lo siento En cada momentito que tú me tienes Ya estás conmigo, lluvia de estrellas que se dispara Ni lo bajito que me hace falta Cierra la puerta y abre tu corazón Que te lo cuento ¿Qué quieres que le haga si cuando me clavas la mirada Se vuelve loco mi pensamiento? Nunca lo digo, pero lo siento En cada momentito que tú me tienes Ya estás conmigo, lluvia de estrellas que se dispara Y lo bajito que me hace falta Es buscarte sin saber Y sentir escalofrío en el alma y en la piel Si te dijera lo que no se ve Es quererte sin tener Y decirte buenos días Con el beso que inventé Cuando te pienso en sonrío después La, 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 la ¡Gracias por ver el video!